¡Órale, qué padre! Pero por ejemplo, ¿ellas qué están haciendo? Van a... Bien, el lente es nuestro transporte. Y hasta me agarré mejor. Bueno, este es un acelerón que le dio, porque por eso se le dice rapidita. Se pone bien pesado. ¿Así? Se lo pones aquí. ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Cómo se llama el muchacho que... Everardo. Everardo, las olimpiadas, que ganó las olimpiadas. ¿De dónde es él? Él es de aquí. ¡Ah, de aquí, Durandé! De aquí, Durandé. ¡Ahora es mi cuñado! ¡Ah, es tu cuñado! ¡Ah, bueno! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Nos estamos adentrando en el lago de Páscaro, pero yendo para la isla Durandén. Nunca habíamos venido por acá. Nunca habíamos venido por acá. Se ve bien padre la neblina. Vean. Vean todo. ¿Cómo se ve? Imagínense salir a esta hora por el lago en Canoa con esta neblina. Hay algo que hasta se pierden, me han comentado. ¡Wow! Y bueno, amigos y amigas, pues que nos perdimos, que no era para acá. Pero vamos de regreso a encontrarnos con un amigo que nos está esperando. Se llama Pepe Ludo. Entonces, estamos ahorita platicando con él por teléfono para que nos guíe bien, porque no se ve más allá con la neblina. Ahí está nuestro salvador. Ya llegó. ¿Cómo cruzó? Pues ya estamos con nuestro amigo, como le estábamos diciendo. Aquí está nuestro amigo Pepe Ludo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. De la isla de Uranden. Y pues también acá me acompaña mi cuñado, el chiquito vlog, ya saben, en esta travesía de este fin de semana. Mucho tiempo que nos has invitado aquí a la isla. Sí, sí, ya tenía un buen tiempo invitándolos, pues, para que conozcan lo que viene siendo la isla y todas las costumbres. Ahorita no hay fiestas, pues. Pero, pues, ya a lo mejor les va a tocar en otra ocasión venir cuando ya toquen una fiesta. Sí. Y es que hay muchas fiestas en fin de semana, así como en miércoles. Es que ahorita lo que acaba de pasar es el 12 de enero, que es la fiesta tradicional, pero tocó entre, creo, el jueves y viernes. Sí, 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 ya. Y ya, pues, no se puede fin de semana, pero el corpus, creo, es el que sí toca el fin de semana, un domingo. Oh, el domingo. Sí. Y miren cómo está de neblino ahorita. Qué chido. Ya se está quitando, ya va quitándose. Pero esto está muy hermoso, eh. Dicen que Uranden está considerada todavía una isla, pues, porque todavía puede rodear el agua, ¿verdad? Ahorita los voy a llevar para que se ubiquen toda la, para que digan, no, pues, si es isla, no es isla. Sí es cierto. Por ustedes mismos. Ah, perfecto. Sí, ahorita les voy a dar un recorrido por toda la isla. Que por cierto, ¿tienes canal también, no? ¿Cómo? ¿Tienes? Sí. ¿Youtube? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Igual, UrasJP. UrasJP. Sí, me acuerdo, porque hace tiempo también hicimos un reto del amanecer. Ey, el amanecer. Chale. Sí, oye, pero, ¿es una mujer? Sí, son mujeres. Ay, vamos a grabar eso. Órale, qué padre. Pero, por ejemplo, ellas, ¿qué están haciendo? Van a... Vienen, es nuestro transporte, es el ir y venir en canoas, es nuestro transporte. Pues, como les mencionaba, pues, es isla, tenemos que a fuerzas utilizar la canoa para venir y transportarnos, pues. ¿Pero es, por ejemplo, personal, no es de que un taxi o algo así, por ejemplo? No, es personal, cada quien tiene sus canoas, como pueden ver, ahorita no hay muchas canoas, es por poquitas, pero cuando van al centro, pues todo se llena de canoas aquí. Ay, qué padre. Qué padre. Ya los que tenemos una lanchida, pues ya con esa nos podemos mover un poco más, pero ese nosotros lo utilizamos más para el trabajo que para transportarnos nosotros. Nosotros utilizamos igual canoas de estas. Sí. Sí, pero... ¿Trabajo como qué? ¿Qué tipo de trabajo hay aquí? Pues, nosotros nos dedicamos a la pesca. ¿A la pesca? Es lo que nosotros nos dedicamos a la pesca y por eso lo utilizamos la lancha. ¿Qué es lo que pescan aquí? Eh, ahorita ya nada más hay lo que viene siendo pura mojarra. Ya no hay, pues, la que era a puma, pescado blanco. Ya que está ahí. Sí. Nada más es pura mojarra. Y sí, y vean cómo la señorita, la muchacha, se está yendo ya allá. Yo creo que va a trabajar a Pascuero. Sí, ya va a trabajar. Y su mamá, me imagino, es la que ya se está regresando. ¿Señora no nos da un ray? Ajá. Ajá. No se voltea tan fácil. No se voltea tan fácil. Ajá. Ajá. A ver, ¿dónde se pisa? ¿Aquí o allá? Donde guste, pero de preferencia allá arriba. Ahí. Para que ustedes sepan, aquí arriba se va a ladear un poquito y ya. Medio. Ya se vienen preparados y todo, mira. No, muchas gracias. No, no sé. No había cruzado con neblina. ¿Ande? No había cruzado con neblina. ¿No? No. ¿Aquí se va a ir la primera vez? Sí, eso sí. Sí. Aquí estamos con caperucita gris. Ajá. 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 ¿Qué pesca ya? Ajá. Ajá. No, yo también. Yo soy caperucito negro, mira. Ajá. Para que vean, no se agüite, yo también. Ajá. 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 El acelerón es lo que hay más de broma Sí, donde no se ve Bueno, este es un acelerón que le dio Porque por eso se le dice rapiditas Normalmente a nosotros nos han sacado un poquito Despacio, porque pues no estamos acostumbrados Y hoy está con el frío Pega bien machín Pega bueno, bueno Por ejemplo, ya llegan a la orilla Y ellos con un mecate Una cuerda, pues ya lo pueden amarrar Para que no se vayan Mientras nosotros nos tenemos que ir por aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a conocer la reserva ecológica Que ahorita nos va a platicar un poquito Qué es, de qué se trata También vamos a ir a un tianguis que hace un trueque Hace un trueque aquí Me dicen que el primer domingo De cada mes Entonces vamos a conocer Cómo se hace un trueque también Y ahorita que le aceleró Se sintió toda neblina En serio que siento las manos como hinchadas Del frío Wow Imagínense ellos que tienen que salir En las mañanas Así para Pues llevar el sustento Y en días a lo mejor más fríos Aunque estos son días considerados muy fríos También Esta época en la que estamos Bueno pues ya estamos aquí Con unas personas encargadas Que velan aquí Que se quedan cuidando Y que nos están platicando De lo que se hace aquí Y ya más o menos Pues nos damos una idea Lo que tratan de cuidar aquí Y de reproducir Y después volver a arrojar al lago Pues es el pescado Que ahorita lo que tienen Bueno lo que ellos Ahorita están cuidando Aunque no hay Porque no es temporada Es el pescado blanco ¿Qué hacen? Pues lo preservan acá Tratan de desarrollarlo Para que igual Arrojarlo al lago Y pues no se pierda esto ¿No? Que siga Siga todavía Habiendo esas especies Que algunas se han terminado Pero por eso Pues se está tratando De preservar ellos Y vamos a ver Las instalaciones Más quizás No La especie Por lo mismo que nos comentan Aquí nuestros amigos Que pues no hay ahorita No es temporada ¿Cómo? ¿Qué tiempo es temporada? La temporada empieza En enero A principios de enero A principios de enero A principios de enero Nuestra labor Es Del comienzo Es Ir a capturar Los reproductores Eso es Lo que se hace Es Ir A áreas allá A lo más profundo A lo más profundo Estamos hablando de Opongio San Andrés Las islas Entonces se va para allá Se captura el pescado blanco Ya que se captura Se empieza a A clasear A clasear lo que es la hembra Y es el macho Si ya están maduros Entonces ya para hacer El desove artificial Entonces Se separan Se hace el desove Si ya están maduros Se hace el desove Se traen Ese huevecillo Se adhiere A un estropajo ¿Ah sí? Es un nido Una forma de nido Donde se adhiere Esa es una forma La otra forma es En el lirio Que el lirio es algo natural A raíz del lirio Ahí se adhiere Posteriormente Se viene Y se incuban En unos corrales De incubación ¿Verdad? Entonces ahí Esos corrales de incubación Miden de Un metro de ancho Por uno y medio De largo Por uno de De altura Entonces Se trae Y se incuban ahí Cuando ya están A Nacer Uno tiene que estar Monitoreando Para que Por ejemplo Lava los estropagos Y darle su mantenimiento Hasta que nazcan Ya que nacen Dos, tres centímetros Se hace el recambio Ya se hace el recambio En corrales Ya de crecimiento Que son de una tela Mosquitera Esos miden aproximadamente Entre cuatro metros de ancho Por cinco de ancho Por uno y medio De caída Sí Ahí se espera ya Por ejemplo Un tiempo A que crezcan De seis a siete centímetros A ocho Es cuando ya Se liberan al agua Esa es la labor De nosotros Sí, sí, sí Es lo principal Y por ejemplo Todo eso O sea Cómo Cómo lo aprenden Cómo lo van aprendiendo Hay alguien que les enseñó Ah, sí, claro Mi jefe fue el fundador Mi papá fue el fundador Ah, sí ¿Ustedes son de Uranden? De Uranden Son de Uranden Y de él Aprendimos ese Hacer ese De sobe artificial O sea, eso no es del gobierno Es algo De ustedes Sí, lo que pasa Que mi papá Trabajó con el gobierno Ah, sí, sí Pero anteriormente Empezó a hacer cuenta Individual O sea Entonces Sin apoyo Exactamente Se tocó puertas En su momento Y fue cuando En aquel momento Estábamos hablando En el gobierno De Lázaro Cárdenas Creo Tiene mucho tiempo Tiene mucho tiempo Esto ya tiene historia Sí, tiene historia Entonces de ahí inició Entonces de ahí Pues requerimos la enseñanza Y de ahí nos venimos Que por cierto ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Alfonso Barajas Quirino Para servirle ¿Y usted? Genaro Camilo Varela Ah, mucho gusto Sí, igualmente Mucho gusto Esto es algo así De lo más importante Vamos a decir Sí, sí, sí Ya con Por ejemplo Ahorita no tenemos Este Por ejemplo Pues los correales instalados Todo eso Para que se dé Más o menos una idea De cómo todo funciona Exactamente Sí, verdad Sí Ah, bueno Bueno, pues esperemos Un día coincidir Que tengan todo eso Muchas gracias Muchas gracias Sí, gracias a ustedes Sí, sí Pues vamos a pasar un ratito A donde ellos Pues hacen todo Lo que es La producción O cómo se le puede llamar Producción Sí Sí Entonces todo esto ocupan Que como nos decía Son, aquí van los reproductores Ajá Aquí van los juveniles Reproductores, juveniles Y ahí son las Con esas canaletas ¿Canaletas? Son para las crías Ah Ahí ven Hasta jitomate Tienen ahí Ahí nació una planta Sí Jitomate Sí Bueno, así Sí está Grande aquí Sí Y tiene buena capacidad Y pues listo Ya conocimos un poquito De la reserva aquí Ecológica Vamos a otro lugar Creo que vamos a la isla A conocer Y vamos a pasar otra vez Por la neblina Nos ha quitado Y aquí donde estábamos Es parte de Durandén Me comenta Aquí nuestro amigo Pepe Pero no es la isla La isla es donde vamos a ir Ahorita donde pasamos Y vimos hace ratito Todo tiene su chiste Y él ahorita le metió Un palo al motor Para levantarlo Porque hay una zona Que para poder pasar Este No está muy hondo Entonces puede pegar el motor Y hasta me dio Aquí el remo Para que vea Y sienta Sienta la La tierra O el lodo pues No voy a remar Eh se lo lleva Yo creo que al revés No lo sienta Ahí está Ah de verdad Se siente Se siente ahí Nomás que Ahí Ahí se siente Pantanoso Vamos a lavar eso primero Se pone bien pesado Bueno por lo general Como no se me ocurrió antes Lo que pasa Nada más es como Lo que viene aquí Pero aquí es Si es de que se ture Esa es nada más Para encontrar el lodo Pero porque para remar Es diferente Sí Para remar es diferente Ay nos va a hacer Una demostración De como se rema Ahorita ya apague el motor No fue para poder Hacer eso Pero es Se agarra con una mano La que quieran Si quieren remar Con la derecha Esta abajo Esta arriba Ok Para remar Órale Y ya si quieren remar Desde el otro Pues nada más Ponerlo Y esta arriba Sí Sí Es como está Nos vamos a pasar Esa es para De reversa De reversa Casi Casi Pues aquí vamos a entrar Ahí tienen No sé cómo se le digan Los trasmayos Y aquí vean Cómo están trayendo Leña En lo que son Las lanchas también Y esas son partes No turísticas De estas regiones No tan turísticas Entonces es como Una vida Normal Que viven los pobladores De por aquí Janitz es muy Muy turístico Tiene sus zonas Que no Pero Pues aquí es Completamente diferente Ah sí A ellos le conocen Como chinchorro A estas redes Ok Bueno vamos Por arriba ¿Qué puede? Sí Y así Y así es como Llega Vamos entrando Y vamos viendo Que pues también Hay becerros Miren Si los transportan Para acá también Y esto Para ese hotel ¿Qué será? ¿Qué es esto? Un elefante Elefante blanco Elefante blanco Exactamente Híjole ¿A poco así? No hay nada Es una bodega ahí Es este La escuela de carnotaje Es el centro De alto rendimiento Pero pues Ya tiene años Que está así Nada más Según no esperan A que vengan A inaugurarlo Pero Ya tiene el rato Que sí Está Está construido O sea Es para que vengan Los deportistas De fuera Y aquí se Suspeden Aquí entrenen Hay gimnasios Los Ahorita los atletas Que están Lo utilizan Para eso Gimnasio Pero así Como centro De alto rendimiento Que para que Era su funcionamiento De quedarse aquí Ah Entonces Es como un gimnasio Sí Nada más Ahorita como gimnasio Y todo eso O sea Pero con su función Así de hospedaje Y todo eso No Todavía no Todavía no Están esperando Pues a que Le den Pero Ya pasaron Algunos años Y nada O no Ya pasaron ¿Desde cuándo se construyó? Porque eso sí Se ve como que tiene rato ¿No? Sí Sí No sé Muy bien Pero Lo que ya comentaban Que según Creo que 10 años Ya llevaron Fue ¿Cómo se llama El muchacho Que Everardo Las Olimpiadas Que ganó Las Olimpiadas Bueno No sé si ganó O fue tercero lugar O fue segundo No me acuerdo Campeón mundial Fue campeón ¿No? Campeón mundial En Rio de Janeiro 2016 Pero ¿De dónde es él? Él es de aquí Ah De aquí Durandé De aquí Durandé Ahorita es mi cuñado Ah ¿Es tu cuñado? Ah Bueno Si no ahorita Le marcamos Para que Vayan a Platicar con él Ah Está bien Está bien Este Un primo Que se llama Dimas Él también Al año siguiente También él ganó En República Checa Pero él ganó En un C4 Y ahorita hay dos Que viene siendo Igual un hermano De él Que viene siendo Rigo Camilo Y un amigo Este Guillermo Quirino Son los dos Que ahorita están Ahorita de hecho Están en la selección Sí Hace Como una semana Dos semanas Que se acaban de ir A la selección Y pues ahorita No sé a dónde ¿Cuál va a ser la tirada? O sea prácticamente Pues gracias a ellos Se hizo esto Me imagino O sea Vieron que como que Había posibilidad De aquí Surgir más talentos Y pues sí De hecho después De Quirino Después siguió Pues este Dimas Y ya después de ahí Creo que fueron Dos años después Y empezaron Este Los Este Rigo Y Guillermo Y ellos Tienen creo que Unos apenas 22 Apenas Son tan Morros Sí Tienen mucho futuro Sí La verdad sí No está bien No Tienen algunos lugares No sé Sí me imagino No me sé todos Pero si Ya se ha visto Las competencias Que hacen Y si Si llegan A ganar El riesgo Es bueno En los 5 mil metros Que ahí Tiene Sus Números Y el otro Es en mil Ay guau Qué padre Sí Se llama Canotaje 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 Pues sí está grande Está muy muy grande Como si de veras Fuera a haber mucha Mucha gente Muchos estudiantes Muchos estudiantes Pues sí Valdría la pena Quitarle el elefante Blanco Miren Después de ver allá Aquí está Un kinder ¿Qué tal es? Nunca me hubiera imaginado Que de acá También fueran Los Es campeones Mundiales De canotaje Por los que se enteraron Que les gustan Las olimpiadas ¿Escuchan? ¿Escuchan ese sonido? Eso quiere decir Pescado frito Pues vamos subiendo Vamos subiendo Para conocer un poquito más De la isla De Andén Y estamos ahorita Unas imágenes aéreas Bueno pues en la mera punta De lo que es la isla Pues está en una escuela primaria Hasta que vienen los muchachos Se han de cansar ¿No? No, los de aquí no Y pues aquí hay una construcción ¿Se está utilizando para algo? Sí, es la jefatura de tenencia ahora Vamos a ver la pista Que está por acá Que va a estar bien bonita Desapareció Janitzio ¿No se ve? Es de aquí derecho Ah, Janitzio está por allá Es de aquí derecho Ah Con la neblina no se nota Ahorita con el dron A ver si lo notamos Ahorita con el dron Después de ver Esas magníficas Hermosas vistas De todo alrededor De la isla Vamos caminando Por estos pasajes De la isla Me comenta Que a visitar a su cuñado Que ahorita está Everardo El campeón Que no pensábamos encontrar Pero bueno ¿Qué tal? Y mi cuñado Pues menos Ahora sí que Pues no Ni enterado ¿Qué pasa aquí? Pues está muy bonita Recurriendo por estas calles Bueno se les dice calles O se les dice pasillos ¿Y si andan motos Por aquí Bicis y todo? Nada más Bicis creo Pero muy poquitas Pues como les digo Apenas Se acaban de poner Ah Es reciente Como unas 3-4 personas Nada más Niños pues Que los que utilizan Las bicis Te preguntaba Oye Pero las personas grandes Con sillas de ruedas Y que viven por acá arriba O sea Si se pueden trasladar O De hecho Casi no hay personas Que utilicen sillas de ruedas Casi todo Aunque vayan caminando despacio Pero caminando Caminando Personas grandes O sea Cuando no pueden caminar Pues yo creo que ya Se quedan en sus casas No A lo mejor Si los llevan Pero ya Caminando despacio Ya hace Unas 2 horas antes Pero ya le llevan Una silla Para que se siente Y ya está Si Pero como no está Muy largo Puede ser camino No está largo Está corto Si Ay que bonito Dejaron aquí Ya Pues resulta Que vamos caminando Como ahorita Ven Y estamos viendo Una persona Tejiendo Que está tejiendo No sé De hecho también Vimos ahorita Una persona Con una cubeta Y pescados Ay que rico Se ven los pescados Pero aquí está Ven está tejiendo algo Hola buenos días ¿Cómo está? Si buenos días Pásenle ¿Cómo se llama? Yo me llamo José Y yo Gabriel Mi hermano ¿Y qué es lo que está Haciendo ahorita? Es una red Son baripositas Buenos días Buenos días Ah como para los niños Si para los niños Aquí en el muelle Se compra Ah si los he visto Si 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 Que va uno En la lancha Y va uno como pescando Ah Exactamente si Ah mira Que está haciendo Entonces ya vemos Donde se hacen Para los que Vamos a Janitzio O vamos aquí Al muelle Y vemos Entonces ellos Hacen este tipo De trabajos Mira Si yo nomás los hago Y yo otra persona Que las arma Ah ok Si yo nomás los vendo Hacen a como están Y el día se dedica A armarlas A armarlas Y venderlas Ah entonces es un trabajo En conjunto eh Si Varias personas participan Y las piedritas También las ocupan Para eso ¿A dónde? Las piedras También las ocupan No Es para pegar A los gatos Ah es que Las quebran Que se me atraviesan Bueno yo decía Como estaban ahí A ver si quieren Venir a territorios Que no Si 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 No pues que bonito Que padre Que bonito Los acomodan aquí Vean ¿Qué tal? Es de plástico De plástico De sillas Que se quebran Ajá Todo es de Ah de sillas Si Perfecto No pues muchas gracias Por permitirnos grabar Estos momentos Gracias Gracias Pues vamos a preguntar ¿Qué es lo más típico Lo más típico De comer aquí En la isla Durande Ah pues el pescado El pescado El pescado blanco Cuando había puesto En aquellos tiempos Pero ahorita ya Se fue el pescado blanco Se fue la trucha Ah si Y el huerepo Buenos días El huerepo también Se fue La puma también Se fue Y ya nomás quedó La mojarra Ah si si Ya nomás quedó La mojarra Y la otra Que se le dice La chupa La chupa Si No sé Son los que se quedaron Pero ya Lo más Lo más rico Ya Ya descansaron ¿Y hay un platillo De cómo prepararlo O es frito O es en caldo O cómo les gusta Como Quiero uno Frito Ah Este Asado Si Pues en caldo pues Si así es En caldo Para Para pues Sabore La comida Si El típico De la isla Durande Así es Pues aquí estamos Con Everardo Cristóbal Es campeón ¿O cómo se dice? Campeón Del tal año ¿O cómo se dice? Y cómo te recibieron De verdad No pues Muy bien Con mariachi Y todo ahí En el aeropuerto No más No más esas Vamos a ver No más Esa es la del campeonato O sea Sí La del mundial Está pesadita Bueno podemos ver Esas tianguis Hay muchas cosas Novedosas Muchas cosas Artesanales Se ven diferentes Se ven diferentes Se ven como relleno Como betabel Tiene ¿No? Son betabeles ¿Es ese verdad? El de allá Jamaica No me hubiera imaginado No me hubiera imaginado No me hubiera imaginado No me hubiera imaginado No me hubiera imaginado